Hace un año y medio estoy aquí en exilio en Miami y gracias a Dios por aquí el padre Marcos Omar Rivas me da refugio en la parroca Santa Ágata. Antes de haberse cumplido el año yo tuve que introducir mi documento de asilo porque no quise quedar como un ilegal, la palabra simplemente por las reglas migratorias introduzco todos los documentos para el asilo y día de esto que ya me voy a medir las huellas estoy también en el proceso de trabajo, permiso para trabajo. Padre, hoy fue su primera misa como apátrida, ¿qué sintió? Realmente como le dije a un periodista en su momento cuando me entrevistaron, casamente lo que tú me preguntas, ¿qué sentí? Pues ni frío ni color porque sabemos que eso tanto tú, está padeciendo, mejor dicho, la patria se lleva en la sangre, tenemos como decimos el ombligo en Nicaragua, nuestras costumbres, tradiciones son nicas y pues ni frío ni calor es una realmente una estupidez de parte de la dictadura que toda vergüenza ante el mundo por esta actitud porque están tomando contra los nicaragüenses que hemos levantado la voz, que seguimos defendiendo a Nicaragua y los apátridos serían ellos porque realmente ellos son los que han entregado o venden la soberanía a rusos, a los chinos que alojan delincuentes internacionales y a ellos fácilmente les brindan la ciudadanía. Hoy el Monseñor Báez hablaba de odio y venganza en su humilidad, ¿usted cree que esta decisión del gobierno de Ortega de quitarles la nacionalidad obedezca a odio y venganza? Claro que sí, es una reacción de sentir odio y venganza, no solamente a los que nos quitó la nacionalidad sino al pueblo entero de Nicaragua porque no lo aman, realmente están haciendo sufrir a Nicaragua. No es solamente a los 94 personas últimamente que nos quitaron la ciudadanía o a estos 222 expresos políticos sino a toda Nicaragua. Es un odio al pueblo porque realmente no hay ningún progreso, sigue el éxodo y la represión del pueblo de Nicaragua. Pareciera que con la excarcelación y depatriación de estos 222 expresos políticos había como un espacio de diálogo, sobre todo con Estados Unidos, pero pareciera que ahora al despojarlo de la nacionalidad se dinamita todo puente de diálogo con la comunidad internacional. ¿Cómo lo ve usted? Pero realmente con una dictadura como la de Nicaragua no se puede dialogar porque son cerrados. Desde los diablos que miramos en el 2018, los dos diálogos que hubo pues siempre ellos trataron de esquivar o poner un dique, algo de comprensión para que no se diera el diálogo. Y hoy en día pues con el diablo no se dialoga realmente porque tiene una dictadura cerrada. ¿Qué le pareció a usted la actitud de Monseñor Rolando Álvarez? Decir, yo no me monto en ese avión del destierro. Yo estoy de acuerdo con la actitud de Monseñor, respeto su decisión. Es para la dictadura, como decimos, una piedrita en el zapato. Para ello es muy bien que se haya ido al destierro. Sin embargo, respeto la actitud de Monseñor Álvarez y es realmente, es muy admirable. Este pastor, buen pastor. Padre, hay muchos que critican que hay demasiado silencio de parte de la Conferencia Episcopal de Nicaragua frente a la detención, a la condena de Monseñor Álvarez. Bueno, no te podría dar una opinión, sino cada quien tiene su propia opinión sobre ello. Respeto la distinta crítica opinión de cada quien, pero considero pues que ellos como cuerpo, como de obispos, tendrán sus conversaciones entre ellos. Gracias. Gracias. Gracias.